¿Qué es la cubana? La cubana actualmente se encuentra promocionando el tema Infieles, con el cual espera lograr éxito como cantante y en septiembre iniciará una gira por la República Mexicana, con su tour La Poeta de lo Urbano. La cubana actualmente se encuentra promocionando el tema Infieles, con su tour La Poeta de lo Urbano. La cubana actualmente se encuentra promocionando el tema Infieles, con su tour La Poeta de lo Urbano.